¿Qué haces ahí parado? Carajo has algo ¿Qué quieres de la vida? Quiero pan con queso ahora Pero no tengo plata Me iré a trabajar de policía Porque en este país solo se puede sobrevivir Siendo una mierda Yo estoy cansado de seguir como esclavo De este sistema maldito Bueno ya me calmo